Hola a todos, ¿cómo están? Mis queridas amigas, compañeras de los cupones, les saluda Cupones para Comida. En esta ocasión les voy a mostrar los especiales que tendremos disponibles para CBS para la semana, enero 7 a enero 13. Hay varias opartas aquí y les voy a mostrar lo que estaré comprando yo en lo particular que en esta semana. El primer especial que estaré realizando en esta semana en CBS va a ser la compra de los productos Garnier. La oferta dice compras 2 y nos regresan 5 dólares en recompensa. Bueno, el que estaré comprando será este. Son como cremitas para la cara. Estos valen el precio de 8 dólares y 99 centavos. Voy a comprar 2. En 2 sería, antes de los cupones, la cantidad de 17 dólares y 98 centavos. Voy a utilizar ese cupón del 40% y lo que son 2 cupones de 3 dólares. El cupón del 40% me va a quitar la cantidad de 7 dólares y 19 centavos. Y menos los 2 cupones de 3 dólares va a ser menos 6. Después de los cupones se paga la cantidad de 4 dólares y 79 centavos por la compra de 2. Pero recibo 5 dólares en recompensa, quedándome la oferta completamente gratis más una ganancia de 21 centavos. Gratis más ganancia, está excelente. También la oferta que estaré realizando en esta semana en CBS va a ser la compra de los productos L'Oreal con los pañales. La oferta dice gastas 30 dólares y nos regresan lo que van a ser 10 dólares en recompensa. Aquí van a estar incluidos los shampoos L'Oreal a 2x8. La caja roja de CBS va a dar un cupón al instante de 2 dólares de descuento cuando compramos 2 productos L'Oreal. Bueno, esa es la primera oferta que estaré realizando. Pero como la voy a combinar con la de los pañales. Los pañales están a 8.99 y también es la misma oferta de gasto 30 y nos regresan bien. Bien, pues aquí lo que haré será comprar 2 paquetes de pañales Huggies. Estos como ven, el precio es 8 dólares y 99 centavos. Estaré comprando 2 paquetes así como lo ven ahí. También estaré comprando lo que van a ser 4 productos L'Oreal. Estos están a 2x8. Así es que por todos estos productos, en 4 productos L'Oreal más 2 paquetes de pañales, se hace pagar antes de los cupones la cantidad de 33 dólares y 98 centavos. Voy a utilizar el primer cupón que la caja roja de CBS me va a dar de 2 dólares de descuento en la compra en Shampoos L'Oreal, que es el que está anunciando el chopper. También estaré utilizando ese cupón de 5 dólares de descuento en la compra de Shampoos L'Oreal. También estaré utilizando lo que van a ser 4 cupones de estos de 2.50, que va a ser en total menos 10 dólares en cupones. Y para los pañales estaré utilizando ese cupón de la caja roja de CBS de 2 dólares de descuento en la compra de 10 y lo que van a ser 2 cupones de 2 dólares que van a ser menos 4. Así es que después de los cupones estaré pagando por este especial la cantidad de 10 dólares y 98 centavos, pero voy a recibir lo que van a ser 10 dólares en recompensa. Quedándome la compra por tan solo 98 centavos todos estos productos. Así es que si ustedes dividen los 98 centavos entre 6 productos, queda a pagar cada uno de ellos 16 centavos, que es un excelente precio, por esa razón lo estoy combinando de esta manera, porque quería llevarme ambos productos, lo que son los pañales y los productos L'Oreal, ya que tenemos muy buenos cupones de la semana que la caja roja de CBS nos ha dado en estos días. También les quiero recordar sobre todo a ustedes los nuevos que vienen comenzando a usar cupones, que les he mostrado y les he compartido videos adicionales como utilizar las aplicaciones. Tenemos varias aplicaciones, por ejemplo, Ibotta, Check out 501, Saving Star. Toda la información o los enlaces de las aplicaciones están en la caja de información, donde está la información de los videos. Y de igual manera, les he mostrado y les he hablado acerca de la aplicación de Evate y la aplicación de Dosh. Aquí les dejo los enlaces para que usted se pueda registrar y suscribir, y sobre todo usted pueda ver los videos que tenemos de estas aplicaciones. Otra de las ofertas que queda a muy excelente precio, a muy buen precio, es la oferta del papel de toilet, servilletas, cualquiera de esos. Bueno, el papel de toilet va a estar en oferta o servilleta, gastas 20 y nos regresan 5 dólares en recompensa. Aquí si ustedes desean comprar lo que sería el papel de toilet, va a estar al precio de 6 dólares y 99 centavos. Bueno, en lo particular estaré comprando el papel de toilet a 6.99, compraré lo que van a ser 3. Por 3 sería, antes de los cupones, la cantidad de 20 dólares y 97 centavos. Estaré utilizando esos cupones que son de 1 dólar, esos cupones salieron este fin de semana. Después de los cupones estaré pagando por este especial, por la compra de 3, la cantidad de 17 dólares y 97 centavos. Pero estaré recibiendo lo que van a ser 5 dólares en recompensa, quedándome la compra por tan solo 12 dólares y 97 centavos, lo que van a ser los 3 paquetes, a 4.32 cada uno de ellos. Este es el especial de papel de toilet, si ustedes quieren. Ahorita les explico la oferta de las servilletas, si ustedes desean comprar mejor servilleta en vez de papel de toilet. La servilleta les quedará a este precio, es la misma oferta, como les digo, con la compra del papel de toilet. Pero bueno, si ustedes prefieren comprar las servilletas en vez de papel de toilet, como quiera les voy a explicar la oferta. La oferta dice, gastas 20 y nos regresan 5 dólares en recompensa. Aquí se pueden comprar lo que van a ser 4 paquetes de servilleta. El precio va a ser 5.49, por 4 sería la cantidad de 21 dólares y 96 centavos. Vamos a utilizar lo que van a ser 4 cupones de esto de 1 dólar, va a ser menos 4. Después de los cupones se paga la cantidad de 17 dólares y 96 centavos, pero recibimos lo que sería 5 dólares en recompensa, quedándonos la compra por tan solo 12 dólares y 96 centavos, lo que serían los 4 paquetes, a 3 dólares y 24 centavos cada uno de ellos, que es excelente precio también. Así que, pues bueno, aquí tienen ustedes para escoger qué especial les conviene más a ustedes. La oferta que también queda a muy buen precio o completamente gratis sería la compra de los productos L'Oreal. La oferta dice, compra 2 y nos regresan 6. Bueno, aquí conviene comprar lo que sería este producto que está aquí. Este es un máscara para las pestañas. Este vale la cantidad de 10 dólares y 49 centavos. Se van a comprar lo que van a ser 2. Por 2 sería la cantidad de 20 dólares y 98 centavos. Para este especial vamos a utilizar ese cupón del 50%. Ese cupón nos va a quitar la cantidad de 10 dólares y 49 centavos. Después del cupón sale a pagar la cantidad de 10.49, pero vamos a utilizar lo que van a ser 2 cupones de estos de 3 dólares, que van a ser menos 6 dólares. Así que después del cupón del porcentaje y después de los 2 cupones de 3, se va a pagar la cantidad de 4 dólares y 49 centavos. Pero vamos a recibir lo que van a ser 6 dólares en recompensa. Quedándole la compra completamente gratis más una ganancia de 1 dólar y 51 centavos. Así que queda gratis más ganancia que es lo mejor de todo. También la compra que voy a aprovechar va a ser la oferta de los productos Revlon o Alme. La compra dice, compra 10 y nos regresan 6. Bueno, aquí voy a comprar este lápiz para los ojos. Este vale 9 dólares y 99 centavos. Estaré utilizando para esta compra nada más este cupón de 4 dólares de la caja roja. Así que después del cupón se paga la cantidad de 5 dólares y 99 centavos. Pero recibo 6 dólares en recompensa. Quedándome la compra completamente gratis más una ganancia de 1 centavo. Así que bueno, lo que es gratis más ganancia pues hay que aprovecharlo. La oferta de los productos Maybelline queda a muy buen precio. Estos están, compras 2 y nos regresan 5 dólares en recompensa. Bueno, si ustedes compran 2 de estos el precio vale la cantidad de 5 dólares y 99 centavos. Por 2 sería la cantidad de 11.98. Se van a utilizar lo que van a ser 2 cupones de eso de 2 dólares. Que va a ser menos 4 dólares. Después de los cupones se paga la cantidad de 7 dólares y 98 centavos. Pero recibimos 5 dólares en recompensa. Quedándolos la compra por tan solo 2 dólares y 98 centavos. Los dos productos a 1.49 cada uno de ellos. Así que no está nada mal. No queda gratis pero queda muy buen precio. Otra de las compras que voy a realizar en esta semana va a ser la oferta de los productos Chic. Estos son rasuradoras. Estos valen el precio de 5.99. Voy a comprar 2. En 2 sería la cantidad de 11 dólares y 98 centavos. En esta oferta no nos regresa nada pero tenemos muy buenos cupones. Voy a usar ese cupón de 3 dólares de descuento para la compra en 12 en rastrello. Y también estaré utilizando la que van a ser 2 cupones de 4 dólares que van a ser menos 8 dólares. Así es que después de los cupones estaré pagando por la compra de 2. 98 centavos. Y cada una de ellas me queda a 49 centavos. Que es muy excelente precio. Así que en este caso esto sí la voy a aprovechar porque me quedan a 49 centavos. Nada mal ¿verdad? El especial de los productos Gillette o Venus está si compramos 2 nos regresan 10 dólares en recompensa. Bueno aquí voy a comprar de hombre porque ya de mujer ya no hay. Estos valen también el mismo precio 8.99. Voy a comprar 2. En 2 sería la cantidad de 17 dólares y 98 centavos. Para esta oferta voy a usar ese cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 15 en resuradoras Venus. Y ahí se va diciendo todo el resto de la descripción del cupón. También estaré utilizando lo que van a ser 2 cupones de 3 dólares. Así es que después de los cupones estaré pagando por la compra de 2. La cantidad de 8 dólares y 98 centavos. Pero recibo 10 dólares en recompensa. Quedándome la compra completamente gratis. Más una ganancia de 1 dólar y 2 centavos. Así es que está excelente. Como pueden ver con este crédito que me va a dar de ganancia. Puedo pagar lo que van a ser los productos Chic. Y bueno allí me quedan gratis los 4 paquetes ¿verdad? Otra de las compras que nos queda completamente gratis es la oferta de los cepillos colgate. Esto como pueden ver vale el precio de 3 dólares y 99 centavos. Al comprar 1 recibimos 2. La oferta se puede comprar 2 veces. Bueno aquí estaré comprando 1. El precio es 3.99. Voy a usar este cupón de 1 dólar. Y también voy a usar ese cupón que está disponible en cbs.com que es de 1 dólar. Después de los cupones estaré pagando por este cepillo. 1.99 pero recibo 2 dólares en recompensa. Así es que la compra me queda completamente gratis después del cupón y después de la recompensa. Y lo más que usted puede comprar como le digo son 2. El especial de los body wash queda a muy buen precio. Yo no tengo cupón del fabricante pero aún así voy a realizar la oferta. Bueno este especial dice que están a 2 por 7. Al comprar 2 nos regresan 4 dólares en recompensa. Bueno voy a comprar 2. Voy a usar ese cupón de la caja roja de cbs de 2 dólares de descuento en la compra de 6 en body wash. Así es que después del cupón estaré pagando por este especial la cantidad de 5 dólares. Pero recibo 4 dólares en recompensa. Así es que la compra básicamente me viene quedando ya después del cupón. Y después de la recompensa por 1 dólar los 2 botes a 50 centavos cada uno de ellos. Que para mí es excelente precio aún así. Aunque no tenga cupón del fabricante o obtenerlos a 50 centavos está súper. El especial de las vitaminas queda a muy buen precio. Ya sea de niño, de adulto o lo que sea. Eso están compras 25 y nos regresan 8 dólares en recompensa. Pero al mismo tiempo van a estar en bogo. Compras una, la segunda queda a mitad de precio. Bueno, estos de niño están al precio de 7 dólares y 69 centavos. Pero como están en bogo, compras una, la segunda queda a mitad de precio. Entonces la segunda me la van a cobrar a 3.89. Estas que están aquí están a 10.79. Pero al mismo tiempo están en bogo. Compras una, la segunda queda a mitad de precio. Entonces una me la cobran a 10.79. La segunda a mitad de precio al precio de 5 dólares y 39 centavos. Así es que entre los 4 productos de esos se hace a pagar antes de los cupones la cantidad de 27 dólares y 76 centavos. Para esta oferta voy a usar ese cupón de 2 dólares de descuento en la compra de 8. 2 cupones de 4 dólares que son para estas vitaminas, va a ser menos 8 dólares. 2 cupones de 4 dólares que van a ser para esas otras que están ahí, que va a ser menos 8. Así es que después de los cupones se paga la cantidad de 9 dólares y 76 centavos. Pero me regresan lo que serían 8 dólares en recompensa. Quedándome la compra por tan solo ya después de cupones y después de la recompensa por 1 dólar y 76 centavos. Lo que son los 4 productos a 44 centavos cada uno de ellos, que es muy buena oferta. El cupón este nada más dice que excluye las de 60 unidades, así es que estas son de 100. Y este otro, pues este otro cupón, estos cupones de 4 dólares están para imprimir en cuponesparacomida.com. Lo que queda completamente gratis es la compra de las pastas Colgate, esas están a 3.50. La caja roja de CVS va a dar un cupón al instante y a todas las personas de 2.50. Más tenemos también un cupón de 1 dólar, así es que se unen los dos cupones. El de 2.50 más el de 1 dólar les va a quedar completamente gratis esa pasta. Así es que, pues, aprovechenlo porque ese es un especial que queda gratis. También déjenme decirles que si ustedes prefieren comprar este paquete de rastrillo, que sería este que les acabo de explicar, la caja roja también ha estado dando este cupón de 4 dólares de descuento. Y si unen con el del fabricante sería menos 8 dólares. Entonces el rastrillo, el paquete de rastrillo está por 5.99, eso quiere decir que le va a quedar gratis más ganancias. Si unen ambos cupones, el de la caja roja y el del fabricante. Es de 4 para comprar el culo. Y bueno, esto es todo lo que he comprado en CVS en esta semana. No se les olvide mirar el video que les he compartido de alguno de los especiales que también están para esta semana que viene. Yo realmente compré lo que realmente es necesario en mi casa, pero en el video les muestro alguna boqueta adicional. Así que si te gustó mi compra, no se te olvide recordar que me gusta, me despido. Gracias a todos por visitar cupones para el video. Adiós. Adiós.